En su época ha sido el mejor jugador. Hoy en día para mí Messi es el mejor jugador. Pero no se puede comparar el fútbol en nuestra época con hoy en día. Fuma se afianza y hoy se ha dirigido a los jóvenes. Ansu Fati. Ayer estuve un ratito con Ansu hablando. A veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración. ¿Y Pedri? Es muy concentrado. Por tanto toque de atención a Ansu. Tema de concentración. Él tiene que mejorar. ¿Y ojos abiertos a Pedri? Pedri en otras cosas puede mejorar y tiene que mejorar. Bartomeu no está. Él le trajo. ¿Nervioso por su futuro? No está en mis manos. No estoy nervioso. ¿Han pasado de la tristeza? Después del partido de Madrid estuvimos tristes. A la alegría. Muy contentos. Y con Griezmann ni un pero. Yo creo que no tengo ni una queja sobre su actitud. Bueno, solo uno. Le falta el gol. Te toca marcar y para estar muy tranquilos. Tiene que mejorar sobre todo la concentración, ha dicho Koeman, de este hombre. Al que ayer en el último entrenamiento le veíamos lucirse de esta manera. Un poco a lo Diego Armando Maradona que en aquel entrenamiento que hizo con la música por megafonía para deleite de todos los aficionados. Pues ayer algo así hacía Ansu Fati. Por cierto, suena para un futuro Barça la figura de Pep Guardiola. ¿Como entrenador? ¿Como manager general? ¿Como qué? Le han preguntado y acaba de decir esto Guardiola. Yo soy increíblemente feliz por aquí. Me alegro de estar en Manchester y espero que pueda hacer un buen trabajo este año para mantener más tiempo.